¿Se queda o se va? ¿Mick Schumacher seguirá en la grilla de la Fórmula 1 en 2023? ¿O este emblemático apellido volverá a quedar fuera de la categoría? Hola amigos de Grande Premio, yo soy Douglas Rocha y en este nuevo video vamos a discutir las posibilidades de Mick Schumacher seguir en la Fórmula 1. Pero antes me gustaría pedirles que suscríbanse a nuestro canal, dejen su like en este video y opinen en los comentarios si Mick merece o no seguir en la Fórmula 1 el año que viene. Casi todas las butacas ya están ocupadas para la Fórmula 1 2023. Quedan dos cupos, para compañero de Alex Albon en Williams y para compañero de Kevin Magnussen en Haas. Schumacher llegó a la categoría el año pasado y no sumó puntos por Haas, así como su compañero de la época, Nikita Mazepin. Y en este año tiene 12 puntos, 10 puntos menos que Magnussen. Y el grande momento de Mick en la Fórmula 1 hasta ahora ha sido la secuencia de carreras en Gran Bretaña y Austria, donde sumó puntos las dos veces que sumó puntos en la categoría hasta ahora. Fue octavo en Silverstone y sexto en el Red Bull Ring. Pero esto no ha sido suficiente para convencer a sus jefes. Esta semana, Jimmy Haas, que es el dueño del equipo, dijo que para Mick seguir en la Fórmula 1 son necesarios dos factores. Que sume más puntos en las cuatro carreras que quedan y que sufra menos accidentes. Porque Mick lidera un ranking incómodo de pilotos que causaron más pérdidas económicas a su equipo con choques. Pérdidas a Haas de más de dos millones de euros. Pero por otra parte, una noticia de este jueves, es animadora para Schumacher. Haas tiene un nuevo sponsor para la temporada 2023, así que no va a necesitar buscar un piloto pagador como era Mazepin. Pero por otra parte, hay todavía un vínculo de Haas muy fuerte con Ferrari. Y Mick Schumacher dejó la Academia de los Equipalianos este año y capaz ha hecho una presión de Ferrari para que tenga un piloto en Haas. Este podría ser, no sé, probablemente Antonio Schovinazzi. Y una posibilidad que hay para Mick Schumacher, si este cupo en Haas no quede con él, podría ser buscar un puesto en Williams. Pero en este momento, el favorito para la butaca de Nicolas Latifi sería el americano Logan Sargent, piloto de la Academia de Williams y quien en este momento disputa la Fórmula 2. Yo en particular creo que las posibilidades de Mick Schumacher seguir en la Fórmula 1 son pequeñas. Los resultados no han convencido a Ginny Haas y a Gunter Steiner, que es el jefe de Haas. Y creo que ahora, con un nuevo sponsor, van a buscar un piloto más experimentado. En los bastidores se ha especulado el nombre de Daniel Richardo, que está de salida de McLaren. Pero yo creo, apostaría en Nicole Hulkenberg, que ya no tiene un lugar como titular desde 2019, pero sigue con prestigio en El Paddock. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién crees que va a ocupar este asiento de Haas? Decidnos en los comentarios, dejen su like en este video y suscriban a nuestro canal. Gracias por ver el video.